¿Qué es el presidente de la aprobación de un 2%? Si lo comparamos con el primer año de gobierno, exactamente en noviembre de 2019, estime de noviembre de 2019, hay un descenso de 11% en la aprobación. Pero bueno, en noviembre de 2019 no tenemos pandemia, ni los efectos de esta pandemia, que son efectos sanitarios y efectos económicos. Algo que me ha llamado mucho la atención es, les preguntamos sobre el principal problema del país, y es la primera vez que tenemos un gran descenso en la inseguridad. Veintidós por ciento actualmente inseguridad, en primer lugar se encuentran los problemas económicos con cuarenta y cinco por ciento, seguido por la inseguridad con veintidós, y quince por ciento la corrupción. Esto no quiere decir que las cifras de seguridad estén bajando, esto, estos no son cifras oficiales, esto es un tema de percepción. En este momento, para los mexicanos, es más apremiante solucionar los temas económicos que los temas de seguridad. Exacto, te iba a decir, más que un tema de percepción, es un tema de jerarquización en la problemática de cada individuo, y hoy dicen hoy, pues hoy me apremia más no morir de hambre que morir de enfermedad o morir de inseguridad, ¿No? Es decir, lo primero que tengo que resolver es cómo comer, cómo pagar casa, escuela, sustento en las familias mexicanas, y eso se ve reflejado en esta encuesta. Ahora, tú decías, Heidi, va con buenos números, porque sigue teniendo, al menos es dos a uno, ¿No? La el porcentaje de gente que aprueba la gestión del presidente López Obrador, y yo comentaba antes del corte, Heidi, que pues dependerá para ustedes los especialistas, si esa merma del once por ciento en popularidad de noviembre del año pasado, a este final de noviembre de dos mil veinte, pues le salió, digamos, barato al presidente, la pandemia. Se ha recuperado, tuvo una caída mucho más importante en los trimestres pasados, pero poco a poco se ha ido recuperando, y también evaluamos a Hugo López-Gatell, y Hugo López-Gatell también está bien evaluado, además del presidente tiene él una buena evaluación, sesenta por ciento de los mexicanos aprueban el desempeño de Hugo López-Gatell frente a la pandemia del COVID. Solo treinta y cinco por ciento lo desaprueban, también incrementa un poco, porque el trimestre pasado tiene cincuenta y siete por ciento de aprobación, sube cuatro puntos. Entonces es importante, no solamente es el presidente, también sube López-Gatell y el partido político del presidente. Actualmente Morena es el partido que aglutina las mayores afinidades de los mexicanos. La mayoría de los mexicanos no se identifica con ningún partido político, cuarenta y siete por ciento no se identifica con ningún partido político, con Morena se identifican veinticuatro por ciento, y muy por debajo de Morena están los partidos de oposición, once por ciento el PAN, nueve por ciento el PRI, y dos por ciento el PRD. Esto es afinidad partidista, no quiere decir intención de voto, pero sí podríamos decir que es el voto duro de estos partidos. Sin duda, y además es información importante de cara a lo que viene, de lo que estamos ya en este proceso electoral del dos mil veintiuno, de junio de dos mil veintiuno, en donde pues México estará inmerso Heidi en esta en este nuevo debate, y en esta nueva prevalencia, ¿No? Entre partidos políticos y las personalidades, es decir, ¿Qué pesa más si el equipo o el jugador de cara al electorado el próximo año? Y eso será interesante sin duda para ustedes de irlo analizando poco a poco. Sí, esto es aprobación del presidente, no porque el presidente tenga buena aprobación, se traduce a votos. Hay unos estados de la República Mexicana en donde la aprobación es mucho más alta que el promedio nacional, por ejemplo, en Guerrero, ochenta y tres por ciento de los guerrerenses lo aprueban. En cambio, en Sinaloa o Sonora, está cerca del cincuenta y cuatro, cincuenta y dos por ciento de aprobación, sigue siendo una aprobación favorable para el presidente, pero no tiene los números que tiene en otros estados, el Estado de México tiene cerca de setenta y tantos por ciento, treinta y dos por ciento de aprobación. Entonces, hay lugares que para el presidente son bastiones y son lugares en donde está mejor evaluado que a nivel nacional y que en otros estados. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en